Beckham justo va a subir haciendo bien una pinta al vago El burrito y la charla sobre Beckham antes de jugar contra Inglaterra ¿Qué les dijiste a tus compañeros de selección antes del partido contra Inglaterra? Viste cuando llegas al estadio siempre queres ver la cancha y todo, viste Llega a Inglaterra, aparece todo Beckham en la cancha, un traje, una... Y yo en una pinta, no puede ser tan pintuoso vago, boludo Estaba con Nelson Pío, me acuerdo, y dije, Nelson digo, ve que la facha que tiene Beckham justo va a subir haciendo bien una pinta al vago, tiene guía la facha que tenía Y Nelson me dice, sí, sí, qué fachero que sabe, para darle un beso Después estábamos en el otro y dije, no, no, con este no podemos perder Ortega, 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 Ortega Con este no podemos perder, digo, son muy lindos para jugar al fútbol Son demasiado lindos Vamos Lechuga, vamos, toda la Argentina con voz Batir, Lechuga, Lechuga, cuarto de final, Argentina clasificado Argentina está en los cuartos de final